Estamos en Altamira Huila, acabamos viceministro de Agricultura de firmar, doctor Botero, este acuerdo tan significativo que fueron más de 100 horas para instalar la mesa, con unos compromisos precisos. ¿Cómo se siente, viceministro? Señoras y señores, la política agropecuaria de este país fue construida bajo un lema que creo hoy aplica más que nunca. Independientemente de que seamos indígenas, blancos, criollos, mestizos o negros, todos somos colombianos y todos sacamos el campo adelante juntos, juntos por el campo. Muchas gracias, vice. Gracias, vice. Robert. Hacemos una felicitación a todos los campesinos indígenas, jóvenes, profesores que se encuentran movilizados. La unidad de la organización es la respuesta, la lucha es el camino y nos encontramos en estos momentos dialogando para avanzar. Pedro, damos gracias a Dios por este avance de gesto humanitario y saludos para todos los indígenas, campesinos, representaciones del gobierno, representaciones del gobierno, instituciones, alcaldías y defensores de derechos humanos. Muchas gracias por este avance. Aquí destacamos, Sergio, no sé, unas palabras desde Naciones Unidas. No, simplemente una felicitación tanto al gobierno nacional como al comité de paro de Caquetá y el sur de Meta, así como a las gobernaciones y a los gobiernos municipales de la región por este signo de voluntad, de buena voluntad, de compromiso y de flexibilidad. Muchas gracias. Bueno, pues para nosotros es grato volver a confiar, volver a los caminos del diálogo y esperamos que como comunidades indígenas salgamos más fortalecidos y que podamos seguir luchando por transformar un país incluyente. Bueno, muy bien. Alcalde, alcalde, alcalde de Altamira. Bueno, me siento muy contento de lograr el cometido como alcalde municipal de este hermoso y bello municipio de El Huila, Altamira, porque siempre insistimos que Altamira tenía que ser el lugar de consensos, de encuentro, de acuerdos y no de desacuerdos, ni mucho menos de enfrentamientos. Y hoy esta es la prueba. Felicitaciones para el gobierno nacional por, digamos, su interés en lograr y obviamente a las personas del paro que también pudimos o pudieron ponerse de acuerdo. Y qué bonito que en Altamira se esté celebrando este acuerdo que es histórico, la instalación de esta mesa. Un aplauso para ustedes. Sin botar una sola piedra, hicimos algo muy importante para seguir avanzando en este proceso de los campesinos de toda la región de Caquetá y del departamento de Tolima. Dígame, perdón, de neta. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. En nombre del gobierno nacional, el ministro del Interior, el doctor Daniel Palacios, el ministro de Agricultura, el doctor Rodolfo Osea, la consejera presidencial, la doctora Alejandra Botero, su equipo aquí. Un gran agradecimiento para todos ustedes por la voluntad, por el compromiso, por la entrega y por creer en el diálogo de sacar adelante este propósito que nos fijamos. Pasaron las horas, nos pusimos de acuerdo y lo logramos.